Diego, contanos cómo está Maxi y qué posibilidades tiene de llegar para el sábado. Maxi sufrió un traumatismo en un gemelo el día sábado, que no lo ha dejado entrenar en toda la semana y que está descartado. En función de eso nos vamos a tomar hasta mañana para ver el reemplazante. Probamos con Fertoli, probamos con Isnaldo, tenemos la opción de Figueroa y lo vamos a decidir mañana en función del último táctico. ¿Quiñón también es una alternativa? ¿Qué pensás? Quiñón va a viajar pero no va a arrancar. Hizo los primeros 60 minutos de fútbol en dos entrenamientos y está bien. Va a viajar, seguramente ocupe un lugar en el banco. Hablaste de Fertoli, de Figueroa, de Isnaldo. ¿Tienen características distintas? ¿Qué podrías llegar a buscar con cada uno de ellos según el que elijas? Fundamentalmente trabaja Talleres muy bien con el ancho de cancha de Ceballos y de Escobar. Los dos sostienen bien ese ancho de cancha. Así que vamos a ver si vamos a jugar el palo y palo, a atacarlo y a defenderlo. Figueroa nos da otra característica, se puede meter a jugar, es un jugador más enganche, más sueldo. Isnaldo es un jugador más de ataque y Fertoli maneja muy bien las dos posibilidades. Entrar a jugar, soportar y atacarlo. Diego, la única duda es quién va a ser el reemplazante de Maxi Rodríguez. Después de los demás, ¿está casi todo confirmado? Sí, el ingreso de Moiragui por Escobar y el ingreso de Mateo por Sidi. Después vamos a repetir. ¿Con qué equipo te pensás que te va a encontrar el día sábado? Yo lo pude ver contra estudiantes, un equipo que corre muchísimo. Un equipo muy intenso, un equipo que ha encontrado una regularidad, que la localía la está haciendo valer, que tiene un plantel numeroso e importante, y que tiene un entrenador inteligente y que seguramente va a proponer un encuentro de ritmo, de fricción, de ritmo. Tiene jugadores dinámicos por las bandas. Tanto Ramírez como Palacio son dos jugadores rápidos, los dos laterales lo mismo. Y arman un triángulo ahí adentro con Guiñazú, con Gil y con Reynoso importante. Reynoso es un jugador talentoso, Gil es un jugador que maneja muy bien la velocidad en el pase y Guiñazú le está dando un equilibrio por su experiencia, por su jerarquía importante. Así que es dentro de los partidos que nosotros planificamos a inicio de temporada, de los riesgos de visita. Diego, en algunos nombres propios, ¿cómo está Víncula, que viene levantando partido tras partido? Y sé que en algún día de la semana tuvo alguna pequeña molestia. Y Pomelo Mateo, ¿no? Un emblema que tal vez le toca ahora volver por SILS. ¿Cómo se encuentra? Bueno, Luis no trabajó el primer día de inicio de semana, después trabajó normalmente, está bien, se recuperó bien, viene en alza, viene muy bien Luis haciendo buenos partidos. Estamos contentos con su momento. Y Pomelo se recuperó, hay que ver para cuánto está, en función de su recuperación, de lo que va a ser el partido. Pronostican un intenso calor, así que vamos a ver. En función de eso también vamos a armar el banco. Estamos llevando 21 jugadores. Vamos a pensar hasta último momento la armación del banco, también en función de que el desgaste que hace Prediger muchas veces no le permite culminar los 90 minutos y lo que pueda tirar Pomelo en partido. En esta segunda etapa, si podemos decir, como entrenador, donde pudiste buscar los refuerzos, las incorporaciones, decía siempre, el presidente Neum necesitaba orden y sumar en el promedio. Bueno, ya conseguiste eso. Independientemente del resultado, el equipo se lo ha ordenado, está cerca del 1.4. ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a la culminación? Y ya pensando en el 2017, con un contrato, sé que por lo menos de palabra ya acordado. Nosotros, cuando entramos en la recta final de los últimos cinco partidos, yo le dije que nosotros era River, Colón, Banfield, Talleres, San Juan, que nosotros teníamos que ganar un mínimo de tres partidos. Tuvimos la capacidad de poder resolver River, Colón, nos caímos con Banfield, necesitamos terminar con un piso de 27 puntos como mínimo. Si nosotros repetimos eso, vamos a estar en un colchor importante y nos va a encontrar hasta el final en pelea. Por eso es importante lograrlo lo más rápido posible. El objetivo es tratar de traernos algo, por la jerarquía del rival, por el presente nuestro, puede ser un partido abierto, intenso, y que ojalá que nos permita traernos algo para encargar el último partido con la ilusión de cerrar una muy buena campaña. Diego, ¿cómo está Lucho Pozernique? Porque sufrió una fractura en el partido anterior, tuvo que ser infiltrado en el tiempo, ¿y cómo trabajó durante la semana? ¿Y con qué capacidad física lo vas a tener a disposición para el partido del sábado en Córdoba? Trabajó diferenciado los primeros dos días y después trabajó con normalidad, el fútbol lo pudo hacer con normalidad, hoy lo mismo, se encuentra bien, sin dolor, ha evolucionado muy bien. Así que estamos tranquilos desde ese lugar porque respondió bien y no va a tener inconveniente de jugar. ¿Y otra, me dijiste otra pregunta? No, no, no. Ah, era solo eso. Sí, solo eso. Bueno, ahí de paso aprovechamos y te preguntamos si, bueno, en esta recta final ya del año, ¿no? Cuando empieza ya a aparecer el tema del receso, de toda la planificación para la pretemporada, quizás seguís hablando con los directivos con el tema de la renovación de los contratos de algunos jugadores que vos considerás importantes en la defensa y mantener este plantel para ya el 2017. Sí, yo dije, lo más importante es poder retener el plantel. Si retenemos el plantel, nosotros, salvo que aparezca algo que pueda, que nosotros lo conozcamos bien y que pueda venir a sumar, nosotros, la prioridad es sostener este plantel. Hoy no he pensado en nombre ni he hablado de nombre porque lo más importante para nosotros es sostener este plantel, que se quede este plantel, el cual nos ha respondido de muy buena manera, con eso estaríamos hechos. También en la semana apareció, bueno, ya llegando al final de año, llegaron propuestas, empiezan a llegar sondeos, propuestas, y una de ellas fue, aparentemente, un interés del Tata Martino que está en la Majo River Soccer por Franco Escobar. ¿Te llegó alguna información en eso, Diego? Lo mismo que ustedes, lo he escuchado, pero ahí es muy bueno que Gerardo mire a chicos de Newell's por el sentido de pertenencia que tiene él con la institución y por el vínculo que puede crear a futuro muy importante para Newell's. Así que, pero hasta ahí sé, seguramente Gerardo, si le interesa algún chico de acá, lo hablará con Eduardo y ahí se pondrán de acuerdo. Siempre es bueno que la institución promueva a futbolistas y que después puedan seguir creciendo y le den un rédito económico a la institución. Así que vamos a ver, eso lo maneja Eduardo con toda su gente. Y esto, como vos decís, da un prestigio, también puede motivar a los chicos, pero también sé que estás trabajando mucho con Escobar como con todos. Otro nombre propio que surgió es el de Valenzuela, que tiene un proyecto de jugadores enormes. ¿Cómo lo considerás vos en la pretemporada? Lo mismo, lo mismo, Milton. Hay que saber manejarle la ansiedad. Es un chico de 18 años que viene trabajando y muy bien, o sea, con un futuro muy grande. Lo que tenemos que hacer es muy objetivo en su crecimiento. No ir llevándolo como lo viene llevando Juan Pablo en tercera y saber de que está en una edad de aprendizaje y lo que tiene que hacer uno es seguir dándole herramientas para su crecimiento. Pero es uno de los tantos jugadores que tiene Newell muy importante en Inferiores. Digo, ¿cómo está Mauro, Mauro? ¿Cómo lo viste el otro día? Y te pregunto también de esto de jugar junto con Nacho Escobo, que lo hizo a principios de torneo, el otro día algunos minutos. ¿Te deja conforme? ¿Ves que se complementan bien? Mauro está cada día mejor y está ya sin dolor y eso es un paso importante en la recuperación futbolística. Ahora está en el proceso lógico de ir, que nosotros no podemos esperar darle fútbol en entrenamiento para que se termina. Y el otro día le tocó jugar media hora en un partido donde se cerró bien Banfield y lo puede hacer con Nacho, lo puede hacer sin Nacho, como lo ha hecho. Y es un jugador que tengo la expectativa de que con una muy buena pretemporada puede darle a Newell un montón de cosas. Tengo la ilusión de eso, así que lo vamos a seguir llevándolo de la misma manera. Lo puede hacer con Nacho, lo puede hacer con Maxi, lo puede hacer con Amoroso, con El Gato. Así que estamos contentos ya de que esté dentro del grupo porque es un jugador que lo hemos traído para pelear. Diego, recién Germán te preguntaba por Escobar. ¿Pero Gerardo te dio alguna lista de los jugadores que está siguiendo de cerca? No, no, no. ¿El rumor de Escobar? No, no, solo seguramente lo hará Gerardo con Bermúdez. Y de ahí saldrá y la institución después verá qué jugadores pueden negociar y qué jugadores no. Pero ya esto escapa a nosotros. A mí me pone muy contento que Gerardo mire a las inferiores del club y que ojalá se pongan de acuerdo con los dirigentes y nosotros podamos crear un vínculo no solo con Gerardo, sino con esta institución de Estados Unidos que se está creando y que puede ser un paso importante para muchos chicos. ¿Y en cuanto a tu renovación, esta semana o la otra ya tienen que decidirlo? Sí, cuando me llamen no es muy difícil arreglar el contrato nuestro. Así que lo estaremos... Cuando lo dispongan nos sentaremos y hablaremos. Diego, la última problema de mi parte es si Eduardo confió en vos cuando no muchos lo hacían, bueno, me imagino que ahora ya está todo acordado. ¿Vos tenés muchos requerimientos en esta segunda etapa como para renovar? No. No, vuelvo a repetir. Sostener a este plantel es primordial y tenemos armado pretemporada, tenemos armado todo, no hay nada raro. Que esté bien este plantel. Lo primordial es sostenerlo y que esté cómodo, contento este grupo. Nada más. Es lo único que voy a pedir.